Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los Aston Martin, bueno, como sabemos la marca Aston Martin enseña todos los autos de 007 en Bon 25, no tanto da ahí y bueno, ¿qué autos se verán en la nueva película de James Bond? Bueno, vamos a averiguarlo, bueno, se ha especulado de mucho acerca de los autos que James Bond lucirá en Bon 25 No Time To Die bueno, se ha tentado con algunos modelos como el Land Rover, el Aston Martin B8 Vantage, el clásico DB5 o el Valhalla un Aston Martin para volverse loco y bueno, después de muchos rumores ya se conocen todos los Aston Martin que el famoso espía británico James Bond utilizará en su nueva película de izquierda a la derecha están el Aston Martin B8 Vantage, el DB5 despojado, el DB5 normal, el Aston Martin B8 Vantage el DB5, el DB5 con su artilugio en el techo que está dirigido por un especialista y por último el ya mencionado B8 Vantage bueno, todos están acurrucados alrededor del Valhalla, ya sea consciente o inconscientemente aludiendo a la escena final de Hereditary, La Casa del Árbol, donde los protagonistas se inclinan ante Paimon un spoiler, bueno, aquí sale un video, no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y bueno dado que los DB5 originales sobrepasan el millón de libras, es probable que estos sean réplicas muy fielmente recreadas, así que las recreaciones del clásico DB6 Aston Martin con los dispositivos y las modificaciones de James Bond van a costar 2,75 millones de libras, algo así como 400 millones de pesos chilenos y van a haber 25 unidades de estos modelos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao